¿Cómo se puede cumplir la ley de emergencia social? Si el gobierno cumpla con una ley aprobada el año pasado, en esta altura ya tendría que estar aplicada el 100% de esa ley de emergencia social y no ha llegado al 30% de su aplicación. Queremos que se convoque urgentemente a la mesa del Consejo de Salario Económico y Social con todas las partes que involucra al Ministerio de Trabajo, involucra también a Desarrollo Social e involucra al Ejecutivo y las tres organizaciones que somos parte de la ley de emergencia social. Se va a presentar en los próximos días en el Congreso Nacional la ley de alimentaria, porque realmente ha crecido enormemente los comedores copa de leche y en las escuelas sabemos muy bien que los porteros, los que trabajan en la cocina, las escuelas hacen maravillas para poder dar de comer. La demanda que tienen todos los chicos, que lamentablemente cada día son más, porque todos vemos que cada día cierran la empresa, despiden, suspenden. Bueno, lamentablemente la política de este gobierno cada vez destruye más la industria nacional, es decir, destruye la PYME, que son las generadoras de puestos de trabajo genuinos, y cada vez vemos más alejado esa posibilidad de entrar al mercado formal del trabajo. Y cada vez menos changa. Nosotros vivimos en barrios populares donde los compañeros, en su gran mayoría, siempre han vivido de changa, es decir, esas changas se van terminando. Ante eso, el Ministerio se comprometió que en los próximos días va a convocar las partes justamente para ponerse a discutir todo esto, y conjunto con eso, la ley de emergencia alimentaria. Son nuestros hijos, nosotros hablamos de este lado del mostrador, no del otro lado del mostrador, son nuestros hijos, nuestros nietos, que inclusive queremos sacarlos de la adición, que cuando hay problemas económicos, problemas sociales, es un caldo de cultivo para aquellos narcos que se meten en los barrios nuestros, en ayuda económica, a usar los soldaditos que son pibes cada vez más chicos, y que destruye al joven y destruye a la familia también, ¿no? En eso también las organizaciones estamos involucrados, hacemos hasta donde podemos, porque cuando uno quiere salvar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no hay granja gratuita, mucho menos, tampoco hay un acompañamiento del Estado, que lo debería haber. Nosotros decíamos, no votemos a nadie, son todos iguales, pensamos como piensa la mayoría de la gente, porque la política la han distorsionado tanto, que la gente piensa, hacer política significa hacer plata, y por eso dijimos, vamos a este desafío también, es el desafío de la lucha político-eleitoral, y qué mejor decir que seamos nosotros mismos los propios protagonistas, y seamos nosotros los protagonistas porque también nosotros, los trabajadores, los pobres, tenemos el derecho de hacer política. Nosotros vamos a estar en la calle porque tenemos que defender los derechos de nuestros compañeros. Y luego, lógicamente, vamos también a combinar, es decir, combinamos las dos cosas, lo electoral con la pelea reivindicativa que tenemos todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!